Velázquez, el infante don Carlos. Pintado con casi completa seguridad hacia el 1626, aunque haya quien lo considera anterior, este retrato del infante don Carlos, el segundo hijo varón de Felipe III, pasa por ser con todo merecimiento uno de los mejores retratos entre los que pintó Velázquez de los miembros de la familia real antes de su primer viaje a Italia. Menos sometido a las rigideces protocolarias a las que obligaba el retrato de aparato del rey, el infante se nos muestra con una insuperable elegancia natural, basada en el espontáneo apresto con que se yergue y pisa el suelo la noble figura, el agrisado vacío circundante, y sobre todo por la posición de las manos, la izquierda enguantada y sosteniendo el sombrero, mientras que la derecha, al descubierto, coge por la punta de los dedos el otro guante, con afectada naturalidad, que anuncia ese teatral efecto de espontaneidad por el que suspirarán los dandis de la época contemporánea. El negro traje es, por lo demás, un prodigio de suntuosidad y matices.